Música Como ya mencionamos en un anterior video el concepto de límite es uno de los conceptos más poderosos en el cálculo diferencial En esta oportunidad vamos a deducir el límite de una función a partir de su valor numérico, es decir de una tabla de valores El límite que vamos a determinar es el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x Si como primera medida evaluamos el seno de 0 es 0 sobre x que tiende a 0 y esto da una forma indeterminada Veamos entonces como podemos determinar el límite de esta función a partir de sus valores numéricos Vamos a determinar el límite de esta función por una aproximación numérica Como el límite de la función es cuando x tiende a 0 Entonces vamos a darle valores cercanos a 0 Este no es muy cercano pero nos sirve para ilustrar lo que está ocurriendo en la gráfica menos 2, menos 1, menos 0.5, menos 0.25, 0, que sabemos que ya da una indeterminación 0.25, 0.5, 1 y 2 Ahora bien, hay que tener en cuenta que la calculadora debe estar en radianes estamos trabajando con una función trigonométrica Cuando x toma el valor de menos 2 la función toma el valor de 0.45 Cuando x toma el valor de menos 1 la función seno de x sobre x toma el valor aproximado de 0.84 Cuando x toma el valor de 0.5 la función toma el valor de 0.95 y en menos 0.25 la función toma el valor de 0.99 ¿Qué es lo que eso significa? Esto significa que mientras más nos estamos aproximando a 0 por la izquierda dándole valores cercanos al 0 la función pasa de 0.45, 0.84, 0.95, 0.99 se está aproximando al 0 Miremos que ocurre cuando nos aproximamos a 0 de derecha a izquierda Cuando x toma el valor de 2 la función toma el valor de 0.45 En 1 toma el valor de 0.84 En 0.5 toma el valor de 0.95 y en 0.25 toma el valor de 0.99 Como vemos, cuando la variable x se aproxima al número 0 por izquierda o por derecha el valor de la función se está aproximando al valor número 1 Si nos apoyamos con la gráfica de la función observamos que la función mientras más nos acercamos al 0 la función por izquierda y por derecha se está aproximando al valor número 1 A este valor Espero que esta explicación haya sido lo suficientemente clara para que ustedes puedan seguir avanzando en el estudio de los límites en el cálculo diferencial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!